En el municipio de Santander de Quilichao, el grupo Gaula de la Policía del Departamento del Cauca, en coordinación con la Fiscalía, capturó en vía pública a Arnold Andrés Plaza Yule por el delito de extorsión. El sujeto venía realizando unas exigencias económicas a su víctima del 1 de octubre del 2023, con la finalidad de no publicar información de contenido íntimo, haciendo uso del módulo operandi del cesting. Asimismo, el victimario le manifestaba que conocía todos sus movimientos, la localización de sus familiares cercanos y que si no accedía a sus pretensiones económicas, atentaría contra su integridad. El capturado fue dejado a disposición ante la autoridad competente, donde un juez de la República le imputa medida de aseguramiento intramural. Es de resaltar un caso en el municipio de Santander de Quilichao, donde el Gaula de nuestra Policía Nacional, en coordinación con Fiscalía General de la Nación, logra una captura importante de una persona conocida con el nombre de Arnold Andrés Plaza Yule por el delito de extorsión. Ese sujeto venía extorsionando a una víctima con unas exigencias económicas a partir del 1 de octubre del 2023, con el fin de no publicar información de contenido íntimo, el cual manifestaba que conocía los movimientos de sus familiares, de su esposa, de sus padres, haciendo una presión para el tema extorsivo de exigencia económica para que esta persona accediera y cancelara el dinero al cual le exigía. Esta persona fue cobijada con medida de aseguramiento por parte de un juez de la República. ¡Gracias!